La dedicativa Marcelo Quiroga Santa Cruz hace su ingreso y obviamente saluda Saluda por los 197 años, el saludo respetivo Vamos a disfrutar, vamos a apreciar Esto es lo que está aconteciendo a esta hora de la mañana Precisamente por la altura del Río Seco del Distrito Municipal número 5 Estamos por el sector del Hospital Norte ¡La escuelta! ¡La luz! ¡Fuimos, Río! ¡El grito de guerra! ¡El amando de guerra! ¡Fuimos, Marcelo Quiroga Santa Cruz! ¡Apostando al parque oficial! ¡A un grito de guerra! ¡A los 197 años! ¡La unimos! ¡A la onda de guerra! ¡De Marcelo Quiroga Santa Cruz! ¡A la luz! 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 ¡A la Tiene 30 años prestando servicios a la educación boliviana. Actualmente, esta comunidad activa...